Buenas tardes, cuando queráis preguntas para el entrenador del Deportivo a la vez, José Bordalás. Sí, bueno, la verdad es que veníamos con la intención siempre de sumar tres puntos, pero sabemos que es un campo difícil, un rival que está en un buen momento y la verdad es que un punto fuera de casa no está mal. Ahora en la segunda vuelta cuesta muchísimo sacar los puntos, todos los equipos juegan al límite, todos los equipos quieren estar bien situados, con posibilidades de objetivos más ambiciosos y no es fácil. Bueno, más que defenderse, es un equipo que sí que es verdad que no nos ha costado, sobre todo porque nos han sacado muchos saques de esquina, demasiado, ¿no? Ahí el equipo con ese instinto de defender, ellos acumulaban mucha gente arriba y bueno, nos han sacado muchos saques de esquina, que la mayoría los hemos neutralizado, pero bueno, ha habido alguna situación de duda y no se han podido marcar, está claro. En la segunda parte, José Mirandés ha expuesto más, ¿no?, que el Alavés. Bueno, juega en casa, nosotros siempre exponemos, y lo que ocurre es que los rivales juegan también, y bueno, el equipo, el Mirandés es un equipo que ha hecho muchos goles y a nosotros no nos ha podido hacer ningún gol, ¿no? Nosotros sí que es verdad que quizás no hemos tenido las ocasiones que otros partidos, pero el equipo ha estado serio, ha trabajado, se ha dejado todo en el campo y bueno, hemos hecho un partido muy serio. ¿Pero gracias a Fernando? ¿Perdón? ¿O gracias a Fernando? No, 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 gracias a todo el equipo. ¿Por qué al equipo le ha costado de ir tanto salir o perdido? Pues porque el rival también juega, el rival en casa es un rival complicado, no hay que olvidar que viene de hacerle cuatro goles al Lugo, cuatro a los Asuna, si no recuerdo mal, y es un equipo que está en un buen momento. ¿El debut de Iñaki para tapar las subidas de ellos por esa banda? Bueno, no, y para ofensivamente es un jugador mucho más vertical, más rápido y eso es lo que buscábamos, buscábamos equilibrio. Bueno, han tenido, sí, alguna ocasión clara, sí que es verdad, así es. Bueno, tampoco, vamos a ver, nuestra trayectoria es inmaculada, nosotros estamos, y lo voy a dejar claro, estamos muy por encima de las expectativas y ahora no quiero ninguna crítica al equipo, no podemos entrar en esa dinámica, el equipo está haciendo una temporada excelente, excelente por encima de todas las expectativas, de cualquier expectativa, y gracias a la ayuda de los chicos que se están dejando todo y la ayuda de esta magnífica afición que tenemos, estamos donde estamos. Esa es la realidad. No pensemos ahora que el Alavés es el Barcelona de la categoría. Nosotros somos un equipo que trabaja, un equipo ordenado, un equipo que tiene muchas virtudes, pero que también tiene sus limitaciones. No, pero es que ya esta semana otra vez aquí, yo estoy muy cabreado porque he tenido que aguantar insultos en la banda, porque un señor, si no sé si estará aquí en esta sala, ha tenido la osadía otra vez de hablar de equipo sucio, de equipo violento, de equipo que lleva 94 tarjetas, pero no dice que somos el equipo que más faltas recibe, el equipo que menos, uno de los equipos que menos faltas hacen, los páginas nos sancionan enseguida con tarjeta, y con un objetivo, pero yo estoy seguro que esa persona no ha sido, ha sido calentada, no tiene la personalidad suficiente para ser ella misma la que escriba eso. Alguien le ha dicho que escriba eso, y lo ha escrito, y bueno, yo no tengo que aguantar ahí. Estamos en megafonía diciendo que contra la violencia, el mirandés está contra la violencia, y resulta que permite que un periodista haga un artículo y ponga al entrenador, al deportivo a la vez, y lo ponga a parir. Eso es fomentar, y yo no tengo que estar ahí en el banquillo, hijo de puta, asesino, no sabéis jugar, sois lo peor, insultos de todo tipo, no tengo por qué aguantarlo. ¿De acuerdo?